Algo se interpone para poder amarlo Lo sé, no lo comprendo, pero es la realidad Me quieres y te quiero, me adoras y me adoro Pero a pesar de todo, me debes de olvidar Mi vida es diferente, nada puedo brindarte Te quiero con el alma, pero no debo amar Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimera? Que solo nos amarga la dicha de vivir Para que...